ahora con trauma vamos a hacer esta lámina de politraumatismo y trauma abdominal junto con la siguiente lámina que tiene una clasificación esto en el sentido de que forma parte del mismo tema bien aquí en trauma primero quiero que recuerden la definición de lo que es un politraumatismo que es un politraumatismo es generalmente cuando hay dos o más lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente dos o más lesiones de riesgo vital y según la definición de la oms y de la asociación americana de trauma y demás dos o más lesiones de riesgo vital en la cual al menos una de ellas bueno dos o más lesiones en las cuales al menos una de ellas tiene riesgo vital no es que las dos pongan en riesgo la vida o al menos una de ellas debe poner en riesgo y ojo que deben ocurrir en el mismo accidente no por supuesto los pacientes politraumatizados tienen ciertas características entre ellas la disminución de la inmunidad todo politraumatizado se le considera de alguna manera inmunosuprimido además se les considera tienden a ser los en su fase aguda acá la voy a poner en su fase aguda en la fase de eb que es la fase aguda de politraumatismo tienden a ser hiperglicemia es muy característico acuérdense que los politraumatizados tienen dos fases que lo voy a poner una fase temprana o fase de eb y una fase tardía o fase de flujo o fase flow le llaman inglés no bueno acá que es la que ocurre en la temprana que es la que ocurre en las primeras 24 48 horas los pacientes suelen estar hiperglicémicos entonces baja la inmunidad a hiperglicemia y tienen disminución del gasto cardíaco entre toda una secuencia fisiopatológica pero es lo más característico ok ahora en el manejo del poli en el manejo inicial la atención inicial del politraumatizado acá yo le pondría verde 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 una coronita de verdes porque eso es lo más preguntado y uno de los temas más preguntados de todo cirugía ok que es lo primero que se hace en la atención inicial de un paciente politraumatizado el abc de que no quiero que lo confundan con el c a b que es una de las formas de recordar en el rcp no cierto en la reanimación cardiopulmonar que antes era abc también cambió hace algunos años alrededor de 13 14 años en 2007 me parece el cambio pero bueno él no lo confunda con esto que es el manejo del politraumatizado que es abc de por ahora sigue siendo igual primero en el a de vida airway de vía aérea hay que asegurar la vía aérea y asegurar una buena con la columna cervical generalmente con la colocación de un collarín un collarín cervical no acaba de venir esto en el último de una mi extraordinario siempre viene pero está de rojito es esto de acá que es lo primero que hay que hacer luego la ve un patrón ventilatorio hay que hacer una inspección del tórax y ver frecuencia respiratoria para asegurar un buen patrón ventilatorio en el c de circulación hay que valorar que haya una buena perfusión y para que haya buena perfusión de tejidos tiene que haber buen pulso buen llenado capilar una buena frecuencia cardíaca ojo que no es necesario tomar la presión en esta fase inicial no porque demora no eso demora y lo que queremos es examinar rápido a una persona muy rápidamente generalmente se toma pulsos muy accesibles como el yugular como el pulso carotido perdón el luego viene de de déficit neurológico disfunción neurológica recién se evalúa el glasgow y las pupilas una evaluación para pupilar y en el de exposición del paciente hay que exponerlo descubrirlo totalmente y finalmente hay que abrigar lo control ambiental para que no caiga caiga en hipotermia cierto lo que más se pregunta lo primero de todo vía aérea y columna cervical bien eso por favor no lo olviden bien es una parte sencilla pero que tiene mucha rentabilidad porque todos los años vienen tengan lo claro ahora entrando en el trauma abdominal propiamente hay algunos cuando uno examina el abdomen de un politraumatizado hay algunos signos que deben llamar la atención como el signo de coolen el signo de great arner el signo de care no son exclusivos de hecho son equímosis hematomas que pueden aparecer en el abdomen incluso de forma indistinta según el tipo de lesión si bien no es exclusivo generalmente el signo de coolen que traduce una es una es una es una hematoma periumbilical que suele traducir muchas veces lesiones pancreáticas intraperitoneales en general en general lesiones intraperitoneales el signo de great arner cuando aquí nos dicen los flancos generalmente cuando es retro peritonea la lesión aquí lo tienen no coolen y great arner y el signo de care que es cuando hay un trauma abdominal hay dolor en el hipocondrio izquierdo y ese dolor se se irradia al hombro izquierdo dolor en el hipocondrio izquierdo con irradiación al hombro izquierdo suele traducir es un care positivo y suele traducir lesión esplénica dolor en el hipocondrio izquierdo que se irradia al hombro izquierdo debería ser no así traduce lesión en el vaso pienso en algunos signos bueno algunos estudios que suele que tienen que tener en cuenta en la en la exploración de un trauma abdominal en realidad son tres los estudios que más se realizan bueno uno de ellos ya casi no se hace uno de ellos es el la ecografía cierto la ecografía que es una ecografía que busca explorar rápidamente colecciones líquidas por eso en realidad se le llama fast que las siglas en inglés de un ultrasonido una ecografía dirigida no dirigida en trauma focus assessment sonography en trauma no es correcto decir el término eco fast si bien se usa se entiende a qué se refiere debe ser o simplemente ecografía o fast el otro estudio es el lavado de cavidad peritoneal que trata de encontrar líquido libre poniendo un catéter en el abdomen y el otro estudio lo voy a poner acá es uno que ustedes conocen muy bien que es la tomografía los dos estudios de abajo que vienen con frecuencia para como parte de claves en los dos estudios de abajo al ser fáciles y rápidos de hacer de hecho si bien el lavado de cavidad peritoneal o el el lavado peritoneal diagnóstico que es un nombre más apropiado si quieren lo ponen igual lavado peritoneal diagnóstico demora un poquito más ambos son relativamente rápidos por lo tanto la ecografía y el lavado peritoneal diagnóstico deben realizarse en pacientes que estén hemodinámicamente estables porque no necesitan movilizar al paciente generalmente se hace en su cama de trauma shock en cambio la tomografía se hace en pacientes que estén ahí disculpen culpen hasta que escuché sus reclamos de algunos ecografía y lavado peritoneal como el paciente no necesita movilizarse es rápido de hacer se hace cuando están hemodinámicamente inestables pero cuando están estables pueden hacer tomografía como la tomografía quita tiempo necesitan movilizar al paciente a veces de una sala a otra o incluso de un hospital a otro muchas veces entonces se hace solamente si es que el paciente está hemodinámicamente estable ok listo el objetivo de la ecografía o fast es explorar en estos cuatro cuadrantes pericárdico periexplénico periexplénico y pélvico las cuatro p pericardio como una cruz no pericardio periexplénico periexplénico pélvico sólo busca líquido libre en esas cuatro zonas por eso es una ecografía que se hace de forma rápida la presencia de abundante cantidad de líquido asociado a mal estado general del paciente es indicación de cirugía ojo nunca olviden que lo más importante es la clínica el lavado peritoneal diagnóstico es una es un procedimiento que se hace poniendo un catéter en el abdomen a veces no sé si decir si tienen suerte pero bueno en todo caso si sale abundante cantidad de sangre como en esta imagen es porque hay un trauma no a veces hay que lavar hay que a veces no sale sangre así tan fácil tienen que introducir cloruro en gran cantidad como para enjuagar el abdomen y aspirar el contenido por ahí que le sale de cierto color clarito pero eso lo tienen que mandar al laboratorio esto no no si sale así rojo en gran cantidad es porque hay un trauma pero si sale un líquido claro tienen que mandarlo al laboratorio y analizarlo los criterios de positividad para indicar cirugía son en el lavado peritoneal diagnóstico acá lo voy a poner cuando se vera cuando tiene más mayor o igual a 10 mililitros de sangre aspirada si ven una imagen como la que están tomando ahí y tiene más de 10 mililitros de contenido mayor o igual eso es cirugía si es que hacen lavado y eso lo mandan en el laboratorio el laboratorio les va a decir más de 100 mil glóbulos rojos por campo más de 100 mil litros hitos más de 500 glóbulos blancos más de más de 500 leucocitos más de 175 unidades internacionales de amilasa ok cualquiera de ellos o la presencia de gérmenes o de bilis indica que se ha lesionado una víscera y debe operarse tengan en cuenta esos criterios si le sale poquitos eritrocitos pocos leucocitos es porque debe ser contaminante no necesariamente se tiene que operar ok listo entonces con eso creo que tenemos ya la parte de la clínica y los estudios vamos al algoritmo de enfoque de manejo ese algoritmo es importantísimo y de alguna manera resume las conductas que deben tener siempre en un trauma abdominal algo les voy a presentar unas palabras ya para para que tengan en cuenta cuando operar o no miren esto que les voy a poner observación versus cirugía es algo que les va a salvar la vida en muchas decisiones diagnosticaciones terapéuticas a la emergencia y en el examen cuando tengan duda marco la a o marco la b marco cirugía marco observación cuando cuáles son criterios para operar a un paciente cuando operó a un paciente con trauma abdominal esto si es importante que lo escriban en alguna parte pues son 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 conceptos importantísimos cuando operó a un paciente cuando está hemodinámicamente inestable la inestabilidad hemodinámica es indicación quirúrgica cuando tiene signos de peritonismo o cuando tiene signos de peritonitis si el paciente cuenta con alguno basta uno de estos criterios es muy probable que tenga que operarse y digo muy probable porque no podemos dar no puede ser absoluto siempre no es muy probable que requiera una cirugía y cuando por el contrario necesita observación los pacientes que van a observación son se observa cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable signos vitales estables cuando no hay signos de peritonismo y cuando no hay signos de de perforación aquí quise poner perforación no aquí quise poner peritonismo y acá perforación listo criterios quirúrgicos y criterios de observación la mayoría de decisiones clínicas terapéuticas de observación y cirugía siguen estos patrones y es lo que recomienda tls también en general entonces en este caso el conector es y porque debe estar estable y no peritonismo y no perforación y en el otro lado el conector es o y se me salió bueno lo que quiero decirles es que si el paciente está inestable es muy probable que se opera si tiene signos de peritonismo está perforado es muy probable que se opere muy bien ahora él ven harto verde en esta lámina y es porque hay mucha pregunta histórica acá ok el trauma abdominal puede ser de dos tipos abierto o cerrado abierto se refiere que hay solución de continuidad en la pared abdominal o sea hay un hueco este hueco puede ser por un cuchillo o por un cuchillo o puede ser por una bala o puede ser cerrado si es que no hay hueco en el abdomen se ha sido por golpe por contusión por eso el trauma cerrado también se le llama trauma contuso y al trauma abierto a veces entre comillas trauma penetrante aunque no siempre es penetrante o sea pueden que le hayan hecho un daño en el abdomen en la pared abdominal pero no lo perforó totalmente entonces puede ser no penetrante pero es entre por eso lo pongo entre comillas a veces lo consideran así bueno el órgano más lesionado en el trauma abierto es el intestino delgado ahora el el intestino delgado pero no siempre depende de la gente si es por cuchillo por arma blanca el órgano más afectado suele ser el hígado pero si es por bala ahí si es el intestino delgado si les especifican cuchillo es hígado y bala es intestino delgado si solamente le dicen trauma abierto el intestino delgado es el más el que más lesiones sufre perdón el hipo el trauma cerrado por otro lado el contuso generalmente por caídas por accidente de tránsito suele ser el el vaso el órgano más lesionado y en segundo lugar el hígado ok ahora esta información que está en entre paréntesis tómenlo con mucho con pinzas más en todas las guías mundiales van a encontrar que el vaso es el más lesionado pero hay un concepto que no lo comparten todos de que el hígado lo que pasa es que vino alguna vez en un examen pero no hace mucho tiempo así que es un concepto medio antiguo que no quiero confundirlos tampoco se considera que el hígado es una visera que causa mucha más inestabilidad lo que porque tiene doble irrigación es más grande etcétera pero el vaso es el que más se lesiona ya bueno vamos al enfoque de manejo de esta de esta el enfoque de manejo de lesiones en el caso del trauma abierto está todo explicado acá miren cuando es por cuchillo si lo acuchían a un paciente hay dos posibilidades que esté hemodinámicamente estable o esté hemodinámicamente inestable y cuál es el criterio que trae las funciones vitales frecuencia cardíaca presión arterial y demás si está estable tiene buenas funciones vitales si está inestable no pues sus funciones vitales están alteradas no bien si el acuchillado está inestable que les dije que pasa a los pacientes inestables lo más probable es que tengan que operarse pero si está hemodinámicamente estable un acuchillado está estable lo operarían no ya hemos dicho que la inestabilidad o estabilidad es lo que importa no si está estable hay que observarlo pero no es una simple observación fue pregunta varias veces hay que explorar la herida no vaya a ser que lo hayan acuchillado y no haya penetrado todo de la pared abdominal o sea no haya llegado a la cavidad está con el cuchillo ahí clavado pero de forma superficial no se ve de forma muy superficial en cierto gran clavado alguna vez les he puesto de ejemplo ese es el típico paciente el choro que llega a la emergencia no cierto con su cuchillo clavado ahí verdad y y tranquilo no molesta haciendo su cola en el cis no cierto esperando para sacar su historia clínica paz señora usted es preferencial está tranquilo entonces no lo van a operar hay que explorar la herida a ver si ha penetrado o no si demuestran que el tramo es penetrante entre en el criterio que les dije no perforación se opera pero si es no penetrante listo observación entonces acá voy a completar la la flechita observación se dan cuenta que sigue lo que los conceptos que nos comentaba hace un momento listo acuchillado inestable se opera acuchillado estable hay que revisar la herida para ver si se opera o no los baleados la mayoría de baleados si les viene una pregunta un paciente que sufre un trauma abdominal por arma de fuego que hay que hacer operarlo los baleados se operan casi todos a menos que la pregunta les diga y les especifique que no ha entrado a cavidad abdominal y no le van a decir tan que la bala no ha penetrado cavidad y no siempre le van a decir así tan bonito de hecho nunca les van a decir la bala fue tangencial la incidencia tangencial o sea entró pero el abdomen sumino la baratas caminaban la 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 caminaban por ahí y un gordito no como yo caminaba y la bala pasa por delante entonces les pasó por de forma tangencial pasó por bajo el ombligo por ejemplo no por la por el tejido celular subcutáneo eso es no penetró y además está en no penetrante y además está hemodinámicamente estable funciones vitales ok observación cumple con los criterios que les dije no penetró y encima está estable a veces les van a decir esa palabra tangencial o a veces les van a decir otro término el orificio de entrada está en el mismo flanco o el mismo cuadrante perdón no usen el término flanco orificio de entrada en el mismo cuadrante que el orificio de salida la bala entró acá abajo voy a hacer un pequeño ejemplo del ombligo todo el abdomen en acá en este cuadrante entró por acá y salió por acá es una forma de decir tangencial y si además de eso no tiene signos de peritonismo está hemodinámicamente estable observación tengan en cuenta eso es muy difícil muy raro que les pongan que les especificen tanto en una pregunta pero para decidir observación la pregunta tiene que especificarles que la bala no ha sido penetrante de forma indirecta se los va a decir si no dice nada es un simple trauma abdominal por arma de fuego y peor si es que está inestable tienen que operarlo ya listo acuérdense que las laparotomías en el trauma abdominal ya sea cuchillo bala suelen ser incisiones medianas supra umbilical e infra umbilical o sea como estoy marcando abajo así todo el abdomen se abre para eviscerar y explorar todas todos los órganos listo eso con el trauma abierto en el caso del trauma cerrado o contuso ejemplo el chofer que choca no con choca el automóvil y bueno se va contra el timón o el paciente que se ha caído se ha lanzado se ha caído del quinto piso alguien no puede ser trauma son traumas cerrados porque no hay una lesión en la cavidad en la pared abdominal es simplemente una contusión severa por supuesto lo primero que hay que valorar en un trauma cerrado contuso por accidentes de tránsito generalmente les van a poner es la estabilidad hemodinámica lo primerito que tienen que ver porque como no ven la lesión porque no la hay no hay una herida al menos en el abdomen tienen que ver funciones vitales está estable o está inestable si está estable es porque tiene buenas funciones vitales buen hematocrito está tranquilo y los inestables son los que tienen funciones vitales alteradas una carita triste puesto ahí por si acaso por si no se entiende lo que he hecho qué pasa si viene un accidente de tránsito un trauma abdominal que está hemodinámicamente estable 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 que hay que hacer miren antiguamente se decía o bien se observa y se toma tomografía pero ya las guías actuales incluyendo la tls que es de donde nos vivíamos dice no hay que tomarle tomografía a todos los estables solamente si lo necesita si está hemodinámicamente estable hay que dejarlo en observación no se le puede tomar tomografía a todos no hay recursos y muchas veces no hay disponibilidad y peor hoy en día con el kobe y demás los estables se observan y solamente si durante la observación control de funciones vitales y demás hay duda diagnóstica de repente empieza a alterarse hay dolor abdominal algún sangrado de repente sangrado por vía urinaria etcétera ante la duda en el estudio en la observación se les toma tomografía ya ojo que la tomografía se hace porque el paciente está hemodinámicamente estable no en cambio los inestables los que vienen con taquicardia hipotensión que es lo primero que hay que realizar reponer volumen fluidos le llega un paciente y taquicardio hipotensión lo primero que tienen que hacer reponer volumen si reponen volumen con cristaloides que es el manejo de la hipotensión del shock no le repone cristaloides y no responde es porque tiene un sangrado profuso en alguna parte que tienen que corregir inmediatamente porque por más agua que le metan en algún lugar está sangrando mucho por eso los que no responden a fluidos deben ir a la parotomía deben ir a la parotomía ok en cambio si responde a fluidos y responde correctamente recuperan presión o sea no tienen la urgencia de operarlo en este momento no deciden la operación pero tienen que estudiarlo tienen que confirmar que realmente hay un trauma abdominal ya porque qué tal si el sangrado te le reponen volumen y el sangrado estaba en otro lado y no estaba en el abdomen de repente estaba en el fémur y ni cuenta se dieron que tenía una fractura femoral o una lesión en el muslo probablemente entonces si viene inestable le reponen fluidos y tienen que demostrar que hay trauma y qué estudio se les hace a los pacientes que habían venido inestables por más que ya lo hayan estabilizado a ingreso inestable ecografía o lavado peritoneal diagnóstico lo que vimos acá no estos de acá ecografía o lavado peritoneal diagnóstico por eso estaba indicado en pacientes que ingresaron inestables a estos pacientes le hacen sus estudios si sale positivo o sea ecografía encuentra contenido o el lavado peritoneal tiene los criterios de posibilidad que conversamos listo se opera ojo que no es necesario hacerle los dos de hecho si tuvieran que elegir cuál de los dos harían el fast la ecografía porque porque es menos agresivo y menos invasivo para el paciente que prefieren hacer clavarle un catéter por disección de repente sin experiencia o con su ecógrafo mirar por afuera por supuesto esto no claro que es operador de pendiente pero son zonas muy accesibles y que cualquier persona con mínima experiencia puede manejar él puede encontrar un diagnóstico entonces si tienen que elegir entre los dos eligen el fast o ecografía bien entonces si es positivo operan y si es negativo si el fast o el lavado peritoneal diagnóstico es negativo que hay que hacer tomografía tienen que hacer una tomografía ¿por qué? porque si vino inestable hay un trauma en alguna parte del cuerpo pero sus estudios no encuentran líquido libre ni sangrado ni nada ¿dónde está la lesión? tienen que explorarlo de repente está en retroperitoneo la razón por la que piden tomografía cuando ya han hecho todo y no encuentran nada es porque sospechan de lesión en retroperitoneo y por supuesto que la ecografía y el lavado peritoneal no abordan retroperitoneo ¿listo? entonces y según eso ya van a decidir tomografía retroperitoneo listo hacemos esto sencillo probablemente tengan que revisar el video después o repasar un poco antes de cerrar este tema que como ven hay harto verde y siempre es preguntado hay un rojito incluso por ahí porque este año ha venido trauma abdominal cerrado contuso los repaso los acuchillados si están inestables se operan los acuchillados si están estables se explora la herida eso es lo que más viene los baleados la mayoría se opera a menos que haya claros indicios de que no haya perforado la cavidad los contusos estables se observan y a lo mucho una tomografía si es que hay duda pero los inestables tienen que reponerse fluidos si no hay respuesta se opera y si hay respuesta hay que demostrar antes de decidir la cirugía hay que demostrar que hay una lesión intraabdominal ¿ya? la parotomía y si al final no encuentran nada tienen que pensar en lesión de retroperitoneo por eso la tomografía ¿ok? listo esto es el enfoque general del manejo de la toma de decisiones en trauma ahora la siguiente lámina que ustedes tienen en su manual el siguiente mapa no es necesariamente para desarrollarlo es para memorizar es esta de acá ¿no? curiosamente y si se dan cuenta la diferencia entre esto y esto de acá aquí están todos los verdes y amarillos y rojos porque es decisión clínica decisión de tratamiento y Gracias por ver el video.